Alexa o Siri, ¿se pueden quedar con mi trabajo? ChatGPT es mi enemiga. ¿Cómo la inteligencia artificial puede terminar impactando en el empleo, en el trabajo, en el mundo y sobre todo en el Perú? Aquí te lo cuento. El tema del impacto de la inteligencia artificial ha sido el debate o ha estado en el debate central en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza. Todos, presidentes, empresarios, líderes mundiales sólo hablan del impacto de la inteligencia artificial y quien dio el batacazo de inicio de este debate y sobre todo de los temores que trae o que genera la inteligencia artificial para el empleo en el mundo fue nada menos que el Fondo Monetario Internacional. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, justamente comentó en una entrevista a FP sobre los impactos que tendrá la inteligencia artificial sobre el empleo. Y lamentablemente lo que advierte este informe es sin duda preocupante. A ver, lo que dice es que en términos generales, en términos globales, en términos promedios, el trabajo expuesto a la inteligencia artificial es del 40%. Es decir, según el FMI, 4 de cada 10 empleos en el mundo se ven expuestos a la inteligencia artificial o se van a ver expuestos a la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial va a generar la destrucción de millones de puestos de trabajo, no necesariamente. Tratemos de entender qué significa que un empleo, que un trabajo se encuentre expuesto a esta nueva tecnología. Significa que puede incrementar la productividad de ese empleado, que puede incrementar la productividad de ese puesto de trabajo, pero también puede significar que justamente reemplace la mano de obra de un trabajador. Hay que hacer la diferencia. Y lo dice con mucha claridad la directora del Fondo Monetario Internacional. Lo que ya está generando la inteligencia artificial en el mundo y en diferentes países es un aumento de la productividad en determinados sectores muy específicos, como toda tecnología, representa un desarrollo, representa una evolución. Lo vivimos con la llegada del internet, lo vivimos con la segunda revolución, la primera revolución industrial, pero tampoco hay ninguna duda que esos cambios tecnológicos, que esas revoluciones industriales en su momento significaron también un impacto significativo para el empleo. Ahora, lo que trae el informe del FMI es llamativo en cuanto a las diferencias que vamos a encontrar en cuanto a los países. Es decir, ¿qué países son los que van a estar más expuestos al impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo? Según el FMI, ojo, los países desarrollados, los países ricos, llámese Dinamarca, llámese Estados Unidos, llámese Alemania, van a estar más expuestos al impacto negativo de la inteligencia artificial que los países emergentes. ¿Por qué? Porque en los países emergentes, en los países como el Perú, en los países como Colombia, Ecuador, Bolivia, es más complicado adaptar justamente la inteligencia artificial a los procesos empresariales. Es decir, no tenemos los conocimientos, no tenemos todavía las habilidades tan desarrolladas para poder adaptar esta nueva tecnología a mejorar nuestros procesos y eso va a hacer que nuestra masa laboral, eso va a hacer que nuestros trabajadores se encuentren de alguna manera, y lo pongo entre comillas, más protegidos frente a los trabajadores de países desarrollados que sí cuentan con las habilidades, la infraestructura, el desarrollo, el conocimiento para adaptar de mejor manera justamente estos conocimientos. Es decir, y lo pone en términos numéricos en los países desarrollados, el impacto o el nivel de exposición de la inteligencia artificial sería de un 60%, mientras que la media mundial es de 40, en países como Dinamarca, Alemania, Suiza, la exposición sería de un 60%. Seis de cada diez puestos de trabajo se verían impactados por esta tecnología y eso es lo que en este momento está generando muchísima preocupación. Pero otro dato clave que además arroja este estudio tiene que ver con el tipo de empleo que se ve afectado. ¿Por qué? Porque en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, incluso con la llegada del internet, cuando llega una nueva tecnología, lo que primero se ve golpeado, afectado, son los empleos de menor calificación. Dígase la persona que hace alguna actividad manual y que rápidamente su labor puede ser reemplazada por un robot, por una tecnología, por una máquina. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial que hace que esto sea incluso mucho más incierto de aquí hacia adelante? La inteligencia artificial ya hoy, 2024, está afectando empleos altamente calificados. Es decir, ya vemos cómo la inteligencia artificial es usada en los sectores de banca y finanzas. Ya la inteligencia artificial es empleada en el campo de la salud. Por ejemplo, ya una máquina con inteligencia artificial podría realizar una operación de cerebro con una precisión del 100% que quizá el mejor cirujano de los Estados Unidos no lo logre hacer. Es decir, vemos cómo la inteligencia artificial podría afectar o destruir puestos de trabajo altamente calificados y eso sí va a generar una serie de problemas en el mediano y largo plazo. Ojo, para los defensores de la inteligencia artificial, estas advertencias que hace el FMI son tremendistas, son preocupantes porque en realidad nos va a llevar a un nuevo mundo de oportunidades como en su momento nos llevó el Internet, la primera y la segunda revolución industrial. No se sabe lo que va a pasar hacia adelante. El temor existe, pero hay un hecho que es sumamente concreto que hemos visto en el pasado. Todo cambio tecnológico, toda revolución y lo que estamos viendo es efectivamente una revolución en el campo de la tecnología genera un impacto en el mercado laboral. Genera brechas de desigualdad y lo que vamos a ver nuevamente es que esas brechas se van a profundizar no solo en los países desarrollados, también en los países emergentes. Por eso es que al final de este informe lo que hace el FMI es una serie de invocaciones a las economías en el mundo, a los países en el mundo y a los líderes empresariales y líderes políticos a ver qué decisiones concretas se toman justamente para contener, para tratar de contener el avance de la inteligencia artificial. Y ojo, ya vemos en determinados países cómo se están tomando una serie de regulaciones para tratar de controlar la inteligencia artificial. La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, von der Leyen, hablaba de tomar una serie de medidas y políticas para tratar de controlar la inteligencia artificial y utilizarla en pos y en el beneficio de los ciudadanos. O como China, el premier, el primer ministro chino también hablaba de que necesitamos poner los frenos y el control justamente para no afectar a nuestras naciones y compartir mucho más la información. Pero ojo con esto, estamos tratando de controlar a una tecnología que lo único que vemos que hace es crecer y crecer, que nos sigue sorprendiendo y sorprendiendo. O no vemos ya esos reels de TikTok, de Instagram, donde la gente habla en diferentes idiomas, donde los subtítulos salen de inmediato. Solo hace dos años, ni siquiera digo cinco, hace dos años, no pensaríamos esta es una verdadera revolución. Va a traer impactos positivos sin duda alguna. Va a traer impactos negativos sin duda alguna. Pero hoy por hoy, la palabra central de esto es la incertidumbre. No sabemos la real dimensión del impacto que esto nos va a traer, no de aquí a diez años, de aquí probablemente a seis meses, de aquí a un año. Así que vamos a estar pendientes de cómo esto avanza y sobre todo, cómo esto ya se está adoptando en el Perú. Ya vemos que la banca, el sector retail, las comunicaciones ya están utilizando de manera positiva la inteligencia artificial. Pero esto recién comienza. Así que mucho cuidado con sus Siris o con sus Alexas cuando les llamen la atención.